Galletas de calaverita. Los ingredientes para 10 galletas son los siguientes. Para las galletas necesitas... Harina, 2 tazas. Mantequilla a temperatura ambiente, 1 barra. Sal, 1 cuarto de cucharadita. Polvo para hornear, 1 1⁄2 cucharadita. Extracto de vainilla, 1 1⁄2 cucharadita. Brandy, 2 cucharadas. Azúcar, 1 taza. Huevo, 1 pieza. Para el glaseado necesitas... Azúcar glas, 3 tazas. Leche entera, 6 cucharadas. Jarabe de maíz, 3 cucharadas. Jugo de limón, 1 cucharadita. Colorante vegetal rojo, 17 gotas. Colorante vegetal verde, 7 gotas. Colorante vegetal amarillo, 11 gotas. Colorante vegetal azul, 12 gotas. Charola. Papel encerado del tamaño de la charola. Plástico antiadherente. Bolsas herméticas, 9 piezas. Ligas, 9 piezas. Tijeras. Cortador en forma de calaverita. Rodillo. El procedimiento para las galletas es el siguiente. En un recipiente, agrega la mantequilla y el azúcar. Bate hasta tener una consistencia suave y esponjosa. Agrega el huevo, el brandy, el extracto de vainilla y sigue batiendo. Cuando todo esté bien incorporado, agrega la harina, la sal, el polvo para hornear y sigue batiendo hasta que todo quede bien integrado. Envuelve en plástico antiadherente la masa y refrigera por una hora. El procedimiento para el glaseado es el siguiente. En otro recipiente, agrega el azúcar glas, el jarabe de maíz, la leche, el jugo de limón y bate hasta que todo quede bien incorporado. Divide el glaseado en 9 recipientes. En el primer recipiente, agrega 5 gotas de colorante amarillo. Mezcla muy bien hasta que todo quede bien integrado. En el segundo recipiente, agrega 7 gotas de colorante rojo y mezcla. En el tercer recipiente, agrega 5 gotas de colorante azul y mezcla. En el cuarto recipiente, agrega 5 gotas de colorante verde y mezcla. En el quinto recipiente, agrega 3 gotas de colorante rojo para formar el rosa. En el sexto recipiente, agrega 4 gotas de colorante rojo y 2 de azul para formar el marrón. En el séptimo recipiente, agrega 4 gotas de colorante amarillo y 3 gotas de rojo para formar el color naranja. En el octavo recipiente, agrega 3 gotas de color amarillo, 3 de rojo, 2 de verde y 5 de azul. Mezcla muy bien hasta obtener el color negro. Y el noveno, lo dejamos en blanco. Agrega un glaseado en una bolsa hermética y cierra con una liga. Repite el procedimiento con todos los glaseados. Retira la masa del refrigerador, extiende la masa con un rodillo y corta con el cortador de calaverita. Coloca sobre la charola con el papel encerado. Hornea a 180 grados por 15 minutos. Retira del horno y deja enfriar. Con las tijeras, corta la punta de la bolsa hermética. Con el glaseado blanco, cubre todas las galletas y deja secar por 5 minutos. Con el glaseado negro, forma los ojos de las calaveritas. Decora las galletas con el resto de los colores. Deja secar por una hora. Sirve y disfruta esta receta con tus hijos. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. ¡Gracias! ¡Gracias!